Quiero saludar a los hermanos que nos acompañan de Colombia y a nuestros hermanos de Filipinas. Cada año en esta casa de formación que tiene como titular a San Agustín, los religiosos de Madrid, nos juntamos para darle gracias a Dios por la vida de este gran santo. Nuestro padre, nuestro guía, nuestro maestro. Yo preparando esta reflexión recordaba todo un proceso que he vivido a lo largo de mis años de vida religiosa, que ya van por cerca de los 40, y recordaba esos primeros años en las casas de formación en los cuales intentábamos conocer los datos biográficos elementales. Tagaste 354, Hipona 430, Madaura, Cartago, Roma, Milán y el regreso. Conocer a sus familiares desde Mónica, Patricio, su hijo y los amigos. Esos amigos, algunos que le ayudaron y otros que le sirvieron también para confrontar y para comprender su vida. Pasan los años y ya no nos interesa solamente lo biográfico y la geografía, nos interesa a su persona. Y empiezan a decirnos, Agustín era un hombre de corazón inquieto, que buscaba, que buscaba la sabiduría y buscaba la verdad. Y esas frases tan elocuentes, Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero realmente detrás de esa inquietud hay muchas cosas. Porque en el corazón de un hombre que busca, siempre hay muchos movimientos, no siempre tan conscientes y claros. Pero este hombre Agustín no solamente nos invita a que busquemos, sino una vez que encuentra, quiere compartir su hallazgo. Desde el inicio de las confesiones hasta el final, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tárdete a mí. Toda esa transformación de su ser, lo ha encontrado, nos quiere decir. Con el paso del tiempo, nos ha interesado profundizar en su doctrina. Las grandes controversias doctrinales, eclesiales, las conversiones. No solamente la intelectual, la moral, la religiosa, la vida religiosa y no sé cuántas nos dicen que hay. Pero a mí me interesa mucho más cuando vamos caminando y nos acercamos, ya no solamente a lo que vivió o a lo que escribió. Nos interesa su motivación principal. ¿Por qué buscaba al Señor? Quería que su corazón estuviese centrado en su Dios, la unificación de su corazón. Y entonces necesitamos escucharle a Él en esos primeros escritos, soliloquios, las mismas confesiones. Cerca de los 40 años pasa algo muy significativo en la vida de todo hombre. Sobre todo de aquel que se pregunta por lo que quiere Dios de él. Década antes, década después, San Agustín lo vivió por ahí de los 33 años. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Dónde está centrada mi vida? Bendito momento. A todos nos llega. Y es como para empezar a sondear en nuestra propia vida lo que nos mueve, aquello por lo que hemos apostado. Yo viví mi experiencia por ahí de los 40 años y la persona que me acompañaba en aquel momento me decía Oye, no te parece que estás muy condicionado por San Agustín. Dedícate a vivir tu vida. Yo en aquel momento comprendí que era un hombre sabio, que conocía los movimientos del corazón y del espíritu. Pero no era un testigo precisamente de ese crecimiento y de esa búsqueda que yo necesitaba en aquel momento. Más tarde se lo dije. Mira, sigo a San Agustín porque a él ha encontrado aquello que yo busco. Él ha encontrado aquello que sin conocerlo apenas me movió para compartir su vida y su estilo de vida con otros hermanos. Y aquí estoy. ¿Qué nos enseña San Agustín? Es en sus confesiones donde nos da razón de los deseos que todo ser humano tiene. De sus pasiones. De sus fuerzas que le acompañan en todo momento. Y él es muy honesto. No siempre que decimos a ti te busco, a ti te sigo. Lo estamos buscando a él. A veces nos estamos buscando a nosotros mismos. Y él da razón de todas esas fuerzas e impulsos y pasiones que nos acompañan tan mezcladas. Y de cifra esa dinámica de muerte y de vida que están entrelazadas. Esa dinámica de muerte que nos dispersa, que nos desorienta y que nos hace equivocarnos. Y también esa dinámica de vida que conllevan, que nos integran y nos unifican en él. Están en todos. Y hay que conocerlas para ponerlas en su lugar. De ahí él, conózcame a mí, conózcate a ti. Pero no se trata solamente de un quehacer introspectivo psicológico. Conforme pasan los años, nos vamos dando cuenta que ni la terapia, ni el acompañamiento psicológico y espiritual nos ayudan a ver la luz, al hallazgo y al encuentro. Con esto no quiero decir que no tengamos el coloquio personal con el formador. Sino que hace falta un momento de gracia que solamente nos la da y nos lo da el Espíritu del Señor. No depende de ese encuentro y esa luz y esa unificación, tampoco de grandes esfuerzos intelectuales. Es un regalo. Es un regalo para el cual nos disponemos y que requiere y cuyo camino, nos lo ha dicho claramente San Agustín, es el camino de la humildad. De aquel quien, reconociendo lo que es, va y se sienta delante de su Señor y le dice, este soy. Cuando yo pensaba que te buscaba, en realidad me buscaba a mí mismo. Cuando yo quería entregarte mi vida, en realidad buscaba quien me sirviese o quien me aplaudiese o quien me diese un pedestal. Es la humildad. Es la humildad la que nos encamina y para eso hace falta un hermano que me diga, también en su propio camino y en su propio proceso, mira, a mí me parece que cuando dices esto, en realidad no estás buscando lo que comentas. El Señor nos sana y es más bien un acto de fe. Y a veces los hermanos que lo conquistan y que lo consiguen, se convierten en testigos y sin saberlo nos van guiando y nos van diciendo, es por aquí. El hecho de encontrarse ante un Padre misericordioso que acoge como él sabe hacerlo porque nos ha dado la vida y porque la sostiene. El ver la luz y la claridad de ese Señor que nos ha amado y nos hace comprender el amor hasta el extremo en su cruz y en la vida de resucitado. Como no sentirse llenos de alegría y de entusiasmo movidos por el Espíritu Santo que se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida. Y es gracia. Es gracia. San Agustín lo buscó, se empeñó, se dedicó y al final tuvo que denunciar que todo propósito y empeño en decir yo me lo conquisto, al final no se logra. Es gracia. Pidámosle al Señor que desea acompañarnos en ese trasiego y en esa búsqueda de todos nosotros. Si estamos aquí es porque de alguna manera buscamos algo y al final de cuentas le buscamos a él. Que vaya purificando nuestros deseos, que los resitúe, que los transforme para que cuando digamos que le buscamos a él, en realidad nuestro corazón se vaya uniendo un poquito más a él. Sabía que estaba en esta casa de formación al inicio del curso. Hemos escuchado recientemente con tanta alegría y entusiasmo la profesión, la primera profesión de algunos de los aquí presentes. Están quienes han concluido un curso de preparación para su profesión solemne y están quienes pues están en el intermedio. Y quienes ya llevamos varios años diciéndole al Señor, soy tu discípulo, aquí estoy contigo, tratando de ser también reflejo del estilo de vida de Agustín. Hay muchas frases. Yo solamente quiero recordar esas que han repetido porque me parece a mí que son como las banderas que vamos poniendo a lo largo de nuestro camino. Ese canto tan hermoso, ya solo a ti te busco, ya solo a ti te amo, ya solo a ti quiero servir. Es un propósito muy noble y muy grandioso. Tienen que pasar algunos años de trasiego personal interior, de confrontación con los hermanos, para decir la siguiente frase de San Agustín. Dudo de muchas cosas, pero tengo una certeza, la certeza de que te amo. Yo sé que esto es gracia, pero si no está esa bandera, vamos después equivocándonos por el camino. Y muy cerquita, los primeros libros, tantas veces, por amor de tu amor, hago lo que hago. Y podríamos poner hasta diez mil pensamientos de San Agustín en nuestro caminar. Solamente estos que nos van guiando y nos van iluminando. Es el maestro interior quien nos va educando para no perdernos en el camino y lo hace a la luz de la palabra. Buscar al Señor a veces tiene ese gran peligro y por eso es la palabra que nos sirve como espejo para decir, mira, mira quién eres, mira lo que eres y mira lo que espera el Señor de ti. Hemos escuchado esa lectura programática de los hechos de los apóstoles. El poner en común lo espiritual, lo afectivo, lo material depende precisamente de tenerle a él como riqueza, como tesoro, como luz y como, yo diría, como prenda de esa comunión. Timoteo nos recordaba precisamente que es necesario leer esa palabra todos los días. Confrontarnos, dejarla escuchar, que nos vaya expresando para que indique ese camino. Y finalmente a los que queremos ser pastores. San Agustín lo fue un pastor según el corazón de Dios. El que conoce, el que se prepara para guiar, para dar lo mejor de aquella gente que le ha sido confiada. El que da la vida en ese desvelo por las ovejas, como lo hizo el Señor, que es la puerta, que es el camino. Al final que es el pastor que da la vida y que se goza en que la tengamos en abundante. Hermanos, San Agustín está aquí con nosotros, acompañando este santo propósito. Ya que queremos seguir al Señor según sus huellas, pidámosle esa sabiduría, pidámosle la humildad. Pidámosle que nos ayude a acudir a la presencia de su médico, de su medicina, de su maestro, para decirle, Mira lo que soy, haz de mí lo que quieras. Y así sea. Gracias. 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 Gracias.